Hola, soy Melissa Serrano, una de las organizadoras de la primera edición del TEDx Altamira Women que se celebrará el próximo 28 de noviembre y hoy tengo el placer de presentarles a Vanessa Massimini. Ella es coautora del libro Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron. Vanessa, ¿cómo estás? Bien, hola Melissa, encantada de estar aquí contigo. Y nosotros contentísimos de tenerte a ti junto a Débora que también es la coautora de este libro. Y resulta que este formato pues va a ser a través de una entrevista, no va a ser una charla TED como la que estamos acostumbrados a ver sino que esta vez van a compartir juntas una entrevista que va a realizar nuestro también coorganizador Luis Vicente García y ellas nos van a contar, bueno, pues acerca de su experiencia y cómo viven ellas desde la igualdad de género, cómo entienden el feminismo. Cuéntame, Vanessa, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros en su entrevista? Bueno, en esta entrevista queremos destacar la importancia de criar en igualdad de género, que nos olvidemos de los estereotipos, que podamos enseñar tanto a niños como a niñas que no hay una manera correcta o incorrecta de ser niño o niña, que podemos todos hacer y ser cualquier cosa que nos propongamos y que por eso es necesario tener modelos que reflejen que el liderazgo y el éxito no dependen del género sino de la constancia, del trabajo y de la valentía. Bien, Vanessa, y ya que mencionas la valentía, cuéntanos un poco cómo la vives, qué es la valentía para ti desde tu punto de vista. Bueno, la valentía es pararse de frente a las dificultades y decidir creer en uno mismo, en lo que somos y también en lo que podemos llegar a ser si nos atrevemos. Realmente ser valiente es usar ese miedo como motor para salir a alcanzar aquello con lo que soñamos y aún cuando no estamos seguros de si vamos a poder conseguirlo, seguir intentándolo. Una de las cosas que las ha caracterizado es justamente promover la igualdad de género. Sin embargo, me gustaría también conocer cuál es esa reflexión que tienes tú acerca de la igualdad de género y cómo desde tu rol haces que justamente se vivan estos cambios. Bueno, la igualdad de género es un derecho, es el derecho a que todos, hombres y mujeres, tengamos las mismas oportunidades de alcanzar nuestro máximo potencial. Es el derecho a vivir en un mundo pensado no solo para hombres, sino también para mujeres y que además respete y no solo eso, sino que también valore nuestras diferencias. Entonces, por ello yo creo que es muy importante que podamos ampliar de alguna manera los referentes femeninos de éxito que hay en los medios de comunicación, en las películas, en los libros, para que así entonces las niñas tengan modelos con los que puedan sentirse identificadas y que los niños también puedan admirar y de los cuales se puedan inspirar. Bien, Vanessa, ahora te dejo este espacio también para que invites a todas las personas que nos están viendo a que, bueno, participen en esta primera edición del TEDx Altamira Women. Bueno, quisiera invitarlos a todos a formar parte de este espacio que se ha creado, pensado en la mujer, pensado en las niñas, las mujeres del futuro, para que, bueno, para que sepan que pueden ser cualquier cosa, que se propongan, que no hay límites para hacer nada y que todo lo que se hace con el corazón siempre sale mejor. Pues con estas estupendas palabras nos despedimos de esta breve sección, sin antes invitarlas a pasar por nuestra página web TEDx Altamira Women, donde allí también podrán registrarse todavía al evento que va a ser totalmente gratis y que va a ser transmitido en live streaming el próximo 28 de noviembre a las 4 de la tarde.